El libro Un Joven Llamado Fidel Alejandro de la escritora María Luisa García Moreno fue presentado en la empresa Laboratorio Farmacéutico Oriente por especialistas del Centro Provincial del Libro en Santiago de Cuba como parte de las acciones conjuntas entre ambas instituciones. El ejemplar es el segundo título de una trilogía que inició con aspectos de la infancia de Fidel Castro y continuará con otro libro que aborda las aristas de líder y guerrillero. Dedicada al público infanto-juvenil, la obra recoge 17 relatos de momentos significativos y poco conocidos de la vida de Fidel como los años de estudiante universitario y las facetas de padre y esposo. Con un lenguaje coloquial y las atractivas ilustraciones de Ángel Velasco Hernández, un joven llamado Fidel Alejandro estimula a los lectores más jóvenes a conocer sobre la historia de la revolución cubana y de su invicto líder. Desde Santiago de Cuba, Rocío López Pardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.